Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, la Fórmula E ha revelado cómo va a ser la pista para el IPRIX de Montreal, que será la fecha final de la actual temporada 2016-2017, la tercera temporada de toda su historia. Y bueno, aquí podemos ver el mapa por dónde va a ser y bueno, la final se celebrará los días 29 y 30 de julio del próximo año. Y bueno, como ocurrió en las dos anteriores temporadas, el final del campeonato se va a hacer como en las dos últimas temporadas en carrera doble para el fin de semana. Y bueno, espero que sea muy interesante esta carrera. De hecho, para esta temporada la Fórmula E he tenido muchos IPRIX nuevos. Y bueno, con esto, bueno, le deseo mucha suerte a la Fórmula E y con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera, chao.